ahora mismo 27.000 gente ya transmitiendo eso es lo que hace falta coño míralo está bien ahora mismo ahora mismo está pasando ahora son vivos ay Dios mío no, sí, falta coño los baños ahora vamos coño los baños se calentó esto señores esto es por todo el pueblo caminando van preparando las lanchas los botes los remos ahora sí lo cuido vamos preparándose que ahí vamos no, no, no no, no coño los baños coño los baños los baños no, no 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 eso es para que las otras provincias las 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Pásalo por Cualsaje Hazlo pequeño este ser para que se entere el resto de la isla van a empezar a quitar el internet por todos lados para que no se enteren los demás de lo que está pasando en San Antonio de los Guayos vamos arriba, arriba que estamos esperando, arriba a pinchar todo el mundo aquí ¡Si se puede! 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 ¡Si no! ¡Si se puede! ¡Si ven! ¡Si se puede! unaGodina en cards tu padre ya terminando Oh no 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 y 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 i ah y y y y transmitiendo no tenemos miedo arriba arriba pero arriba el pueblo de cuba mire señores no todos los señores y en la libertad venga ¡Aquí hay vida! ¡Aquí hay vida! ¡Aquí hay vida! No sé. Es caminar para que vean, no tenemos miedo. ¡Venga! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! Mira, la gente de la seguridad, mira, está asustado, mira. ¡No puede no hacer nada! Mira. ¡Vamos, Iván! ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Gracias! 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 Señor de todo su pueblo! ¡Puérdense! ¡Gracias! ¿Es un pueblo cubano? ese es el pueblo no hay una mamá exactamente las provincias a la caja de finca se acabó es que esto ha hecho el frijano niña jaco por algo de la fiesta para otro mundo vamos para no y Gracias por ver el video.